Bien, eso era lo que decía el Frente Amplio en conferencia de prensa a raíz de este presupuesto. Vamos a ver cómo quedará justamente el texto, cuáles fueron los cambios que se incorporaron a último momento. Vamos a recibir al diputado del Partido Nacional, Gonzalo Mujica. Buenos días, gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? Buen día, un gusto estar acá, como siempre. Bienvenido. Bueno, ¿cuáles fueron estos cambios de último momento en este texto? Bueno, básicamente son cambios que tienen que ver con la asignación de más recursos de los que venían. para la Universidad de la República, para la Universidad Tecnológica, para el Clemente Estable, la creación de los primeros juzgados contra violencia de género. Y se está trabajando, bueno, el tema de la UAM, que se está trabajando en una fórmula... Conjunta. ...que hay que acordar con el Frente Amplio, obviamente. Porque es una fórmula de co-gobierno, digamos, que tenemos que acordarla con ellos. ¿Pero de quién dependerá? Va a ser una co-gobernanza, digamos. La idea es que cohabiten el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca y la Intendencia de Montevideo. Pero de una manera distinta a la que venía sucediendo hasta ahora con el Mercado Modelo. Porque en realidad en el Mercado Modelo ya estaba, por ejemplo, representado el Ministerio de Ganadería. Sí, la idea es que en las figuras de conducción, que son el presidente, el vicepresidente y el gerente, se pueda coordinar de una manera que las dos instituciones se sientan representadas. Así que la elección del gerente se pueda hacer de una manera también que a ambos les resulte de garantía. Eso es un poco la idea. Ahora vamos a ir a los otros puntos, pero no quiero dejar pasar porque ya que estamos hablando de la UAM, de este co-gobierno que es lo que se plantea esta fórmula, estudiar con el Frente Amplio. Cuando sucedió lo de Chiesa, en ese momento dijo, me hubiera gustado que se fuera del Ministerio, que renunciara a la actividad pública. Sin embargo, renunció a la privada. Yo dije, sí, sí, lo sigo pensando, hubiera sido lo mejor, pero bueno, él tomó su decisión, hay que respetarla. En última instancia el problema es la UAM, no Chiesa, y el tema de nosotros nos concentramos es cuál es la mejor gobernanza posible para una institución que tiene un doble carácter. Fue creada, fue diseñada y llevada adelante por la Intendencia de Monteguevo, pero su importancia determina prácticamente el precio del mercado de frutas y verduras en todo el país. Entonces, bueno, ¿cómo conciliamos esas dos cosas? Estamos buscando una fórmula que nos parece razonable, la tenemos que conversar, porque hay otra parte en esto, no es lo asesor del gobierno, pero yo creo que se va a poder llegar. Incluso las declaraciones de Carolina después que salió electa de intendenta me parecieron bastante razonables. Sí, y confiaban que se iba a encontrar una solución. Entre otras cosas, además, porque la Intendencia tenía la posibilidad de llevarse la pelota para la casa, porque con la no concesión de los terrenos a la UAM, digamos, si no se ponen de acuerdo, eso queda allí sin utilizarse, ¿no? Y obviamente no es lo razonable que ocurra. No creo que, yo lo dije en todo momento, digo, está bien que se preparen para una guerra judicial, pero no creo que haya que llegar a eso. Me parece que podemos charlar antes y encontrarle el camino de salida a esto sin tener que ir a un juicio. ¿La fórmula va a salir de este proyecto de ley presupuestal o se va a seguir discutiendo en paralelo y aparte? No, nosotros queremos que salga ahora, nos parece que ya lo dejaríamos resuelto, y no nos parece que sea tan difícil llegar a la solución. Uno lo ve y dice, bueno, esto lo podemos resolver. Claro, si no hay tiempo, se buscarán otros tiempos, pero me parece que hay una buena oportunidad de dejar saldado esto en el propio presupuesto con participación de todos. No creo, no le veo mucho sentido a sacarlo del presupuesto para discutirlo después, porque no hay tanto que discutir tampoco. Bien, sobre los otros puntos, decía, más presupuesto para la Duelar, para la UTEC, para el Climente Estable, los primeros jugados de violencia de género, ¿de dónde sale ese dinero que en primer momento no estaba? Bueno, sale del propio presupuesto, estuvo siempre ese dinero, no estaba destinado. Destinado, por eso. Digo, ¿de dónde se saca para que se...? Sí, se ha hecho una embúsqueda, un rastreo de todos los programas que tenían adjudicación de fondos, se fue encontrando pedacitos que se podían ir recortando de varios de ellos, hasta poder armar un fondo, digamos, que luego se distribuyó con los criterios que nosotros elegimos, que fue darle a la UDELAR, a la UTEC, a la creación de estos juzgados. Se está trabajando... Pero denos un ejemplo de algún lugar donde se estaba alineando y se... Hay algunos fondos que se iban a usar a partir del 2022 en ganadería, agricultura y pesca, en educación, en algo... Ahí encontramos partidas que incluso nos da tiempo para poderlas, digamos... Volver a poner... Volver a colocar en una rendición de cuentas. Y nos permite a su vez iniciar actividades que queremos iniciar o sostener actividades que se están haciendo, como las carreras de la universidad en el litoral, a partir ya de este momento. Entonces ahí se va... Porque uno tiene que lograr no solo los fondos, sino no alterar el programa financiero del gobierno. Entonces ahí tienen que ser fondos suficientes, pero al mismo tiempo que estén programados en el mismo tiempo para el que se los saca, al que se los voy a dar. Es medio complejo. Respecto a la UDELAR, los recursos que se consiguieron son para carreras en el interior del país y para algunos cargos de dedicación total, que era otro de las aspiraciones que tenía la UDELAR. ¿Cómo se maneja el tema de la autonomía, en realidad, que tiene la UDELAR para distribuir, como ella entienda, pertinente a los recursos? No, no, se le va a dar los recursos a la UDELAR en los programas que ellos nos piden en su mensaje. Eso siempre se ha hecho históricamente y se va a volver a hacer. Se le ponen los recursos en los programas que el mensaje de la UDELAR nos pide. Desde la oposición, dice que le llama la atención que mientras la mayoría de los ministerios, en inciso, sufren recortes, algunos tengan tratamiento distinto con el Ministerio de Defensa y que mientras se le pide esfuerzo al pueblo, a los trabajadores, a los jubilados, se creen nuevos cargos de confianza y se aumenten salarios de determinados directores ministeriales, algo que es inexplicable, es lo que dice el Frente Amplio. A ver, vamos por partes. El Ministerio de Defensa se le están reforzando los sueldos a los soldados. Claro, sí, es el sector de los empleados públicos el que peor gana. Estamos tratando de reforzar con una partida específica a soldados, cabos, sargentos. ¿De cuánto es la partida? Estamos en discusión, pero son algo de 500 pesos por mes y de ahí hacia abajo, 800 o hacia abajo. No me acuerdo en qué quedó al final los números, pero están ahí, es un refuerzo que es poco, también es poco, pero en salarios muy pequeños, como tienen los soldados, es una ayuda. Y eso es lo principal, se podría discutir si son o no son parte del pueblo, yo creo que sí lo son y además si uno va a cualquier asentamiento va a encontrar soldados. Yo recorro bastante y me encuentro con soldados en distintas partes de Montevideo, en algunos de los lugares más carenciados. Por lo tanto, me parece que es justo. Y después no sé qué otra crítica, como decía usted... Los sueldos y los cargos... Ah, los cargos... Se crean algunos cargos de confianza, también se eliminan muchos. Pero aparte, me hace gracia porque yo vengo de Frente Amplio, no hubo nunca un presupuesto Frente Amplista que no creara cargos de confianza, por favor, parece que estamos descubriendo la pólvora. Todos los gobiernos crean cargos de confianza en sus presupuestos, nosotros estamos bajando mucho cargos de confianza, pero algunos hay que crear, porque los equipos ministeriales necesitan gente de confianza para llevar adelante su programa. No se pueden llevar adelante programas que tienen, digamos, están involucrados con el programa de gobierno del partido que ganó, con funcionarios de carrera, simplemente. Muchos hay que tener gente, y eso lo ha hecho el Frente Amplio, todos los 15 años que gobernó, lo hacemos nosotros, lo va a hacer cualquiera. Pero siempre van aumentando, es el problema. No están aumentando, estamos bajando mucho cargo y estamos creando algunos. Muchas veces los cargos que se crean, se usan los recursos de cargos que se cierran. ¿En el total van a bajar? Yo pienso que en el total vamos a bajar, hay que terminar de armar ahora las planillas, pero me parece que al final vamos a tener... ¿Cuántos hay hoy en día? Ah, no sé, yo no me acuerdo de memoria. Pero hay que ver, más o menos en cada ministerio hay algunos. El equipo ministerial tiene algunos cargos que son de confianza. En los principales programas hay cargos de confianza. Ahora, en uno de los puntos que leyó Nole, ¿ha generado críticas dentro de la propia coalición como es el aumento de los salarios de los directores de empresas públicas? Eso no va. Eso no va. No va, no lo sacamos. Usted en su momento había dicho, pero eso no mueve la aguja. No, no mueve la aguja. Lo sacamos por una cuestión de oportunidad. Hay cuatro rendiciones de cuenta por delante. Si las cosas empiezan a andar mejor en la economía, se puede... Es estrictamente justo, vamos a entendernos. La situación es muy simple explicar. El presidente de ANCAP gana la mitad que los gerentes de ANCAP. El que dirige la empresa gana la mitad que el que es dirigido. Es un absurdo. Las carreras dentro de las empresas públicas terminan en gerencias que ganan más que los directores de las empresas. Entonces lo que se quiere es decir, bueno, vamos a generar... Una cosa que además el país ya la tuvo, que es una equivalencia entre los sueldos de los presidentes de las empresas públicas con los sueldos de los ministros. No es igual, un 80%. Eso ya existía, después se rompió. Queremos volver a hacerlo. Nos parece que es justo volver a hacerlo. Pero fíjese que el presidente de alguna empresa pública gana 120.000 pesos por mes. Y el gerente de esa misma empresa, o los gerentes de esa misma empresa ganan 250. Es una cosa diferente. Y en la actividad privada ese mismo puede ganar 5 veces más. Claro. Entonces, bueno... De todas formas, igual lo que se ha aumentado, tampoco nunca iba a igualar la oferta de la actividad privada. No, ni qué hablar. Por eso yo decía, no mueve la aguja en el presupuesto general, porque es muy poca gente. Pero en una emergencia sanitaria donde está todo... Pero claro. Nos pareció que no era conveniente en este momento, no era el mejor momento. El país va a crecer como nosotros esperamos, llegarán momentos que se puedan hacer eso. Bueno, entonces desde ahí, cuando hoy le preguntamos de dónde salen algunos números, de ahí también salen algunos números. Sí, pero no movía la aguja para el gasto, tampoco la mueve para el ahorro. Digamos, no fue por eso que lo hicimos. Fue más que nada porque la circunstancia no es la adecuada. Es un momento en el cual estamos con muchas dificultades. El país está con muchas dificultades. Todo el mundo ha hecho sacrificios y hay gente que lo sigue haciendo. Bueno, no es el mejor momento para incrementar el sueldo del presidente. Otro de los temas que está arriba de la mesa tiene que ver con las licencias médicas para los funcionarios públicos. Hay un proyecto que limitaría las licencias anuales a 7 días por semana. ¿En qué quedó eso? No, eso se está armando. La propuesta creo que se mejora mucho. La idea general, no está terminada todavía de escribir, pero digamos, la idea general es dar por año un número de días en el cual se paga el total del sueldo. Una vez que el funcionario gasta ese número de días, tiene una rebaja, creo que el 70. Sí, lo que querían era equipararlo con el régimen de los privados, que durante los primeros tres días, es eso que usted dice, de la licencia se paga todo el sueldo y a partir del cuarto sería el 70. ¿Están manejando un régimen similar? No, en ningún momento de la discusión se habló de equiparar con los privados. Eso es un criterio que alguien tuvo, no sé quién lo tuvo, pero no fue lo que hubo en la discusión entre nosotros. Lo que hubo en la discusión entre nosotros fue un problema concreto y es que el Estado paga enorme cantidad de jornales que no se trabajan. Ese es el problema principal, es lo que queremos resolver. Se han constatado en distintos lugares faltas con certificación médica enormes, de enorme cantidad. ¿Y eso se trabaja, digamos, limitando el sistema como está funcionando hasta ahora respecto a los derechos que tienen los funcionarios? ¿O se limita con mayores controles a las certificaciones que se están dando que no deberían darse? Se puede plantear por los dos lados, pero si no se empieza por alguno de los dos lados, me parece que no empezamos más. Los que han pedido que no se pongan sanciones al que usa mal la certificación médica, y que se hagan controles mejores, en realidad no resuelven nada tampoco. La realidad es que el sistema de controles y de certificación para los públicos es un sistema muy caro y muy difícil de controlar también, a su vez, porque todos los organismos tienen médico certificador, pero las certificaciones salen igual como a veces sin ningún control. Lo que queremos es fijar algún criterio que permita que el funcionario tenga la posibilidad de ejercer su derecho, pero no de ejercerlo de un modo abusivo, como los propios trabajadores nos dicen permanentemente que ellos reconocen que sí existe ese abuso. Entonces, bueno, vamos a crear un sistema que sea un poco más restrictivo, porque eso también es un gasto público que se está tirando. Si una persona se certifica todos los lunes, o se certifica los viernes y los lunes, o se certifica y trabaja en otro lado, bueno, eso es el dinero que se está tirando. Nos tiroteamos por el sueldo de los presidentes de las empresas y vamos a dejar esto sin tocar. Esa es la pregunta. ¿Qué va a pasar con Uruguay 21? El sector del Partido Colorado, Ciudadanos plantean algunos cambios. Y hay un comunicado de los funcionarios también de Uruguay 21 que dice que estos cambios que propone el proyecto de ley de presupuesto amenazan con el funcionamiento del instituto, que hay un recorte del 50%, que además se inhibe a Uruguay 21 de recibir apoyo y financiamiento de la cooperación técnica internacional, como recibían hasta ahora, y que van a tener una dependencia jerárquica, deberá depender únicamente del Poder Ejecutivo. Claro, bueno, sí, en Uruguay 21 lo que hay es una controversia sobre su rol. Nosotros nos inclinamos por pensar de que los resultados de Uruguay 21 no han sido acordes a lo que se ha puesto allí y queremos restringir un poco ese gasto que es muy alto. Pero no queremos eliminar el instituto y después con respecto a cuál es el mejor formato, bueno, hay que escucharlos. En general hay, digamos, que dos bibliotecas. Estamos saldando lo que nos parece mejor. ¿Por qué se excluye la promoción de imagen país del nombre? Bueno, eso es un criterio que tomó el Ministerio de Relaciones Exteriores y nosotros lo hemos respetado. ¿Pero qué es lo que ha dicho? Porque de Uruguay 21 dice que le han pedido reuniones a Agustillo y que no se los ha dado. Mire, Agustillo lo que dijo cuando concurrió fue algo muy simple y es que hay una observación permanente de parte del, digamos, del cuerpo diplomático de la actividad de Uruguay 21 en la concurrencia a ferias y exposiciones que no condice con los gastos que se incurren para eso. ¿Y ahí no habría que replantear una nueva estrategia? Bueno, esto es una nueva estrategia, ¿no? La discusión es si esta es la mejor o Uruguay 21 tiene otra. La realidad también es de que Uruguay 21 empieza a plantear cambios posibles en el momento que se le plantea un cambio. Mientras tanto, todo sería como estaba y la impresión que yo tengo es que por lo menos no es unánime la visión respecto a la función que estaban cumpliendo. Para empezar, el Ministro de Relaciones Exteriores es bastante crítico. En breve, porque ya tenemos que cerrar, una de las cosas que está planteada es el traspaso del plan de mejoramiento de barrios del Ministerio de Vivienda a Presidencia, que es algo que ha generado cierta tensión con Cabildo Abierto. ¿Cómo se va a manejar eso en la medida que los votos de Cabildo Abierto se necesitan para que eso sea aprobado? Por ahora, nosotros mantenemos lo que viene del Poder Ejecutivo, que es el traspaso, pero es una discusión que no tiene que ver con la función de ese programa, sino de quién lo dirige. Sí, en realidad, eso se fue modificado justamente ahora con la Ley de Urgente Consideración, que se nucleaba todo dentro del Ministerio de Vivienda en un programa único, ahora sale de ahí y se pasa a Presidencia. Y se le saca, a su vez, de la órbita del Ministerio de Vivienda, de Cabildo Abierto, y por eso también genera la diferencia por parte de Cabildo, ¿no? Claro. Bueno, a ver, yo como legislador, que no estoy en la discusión esa, lo que me importa es que el programa funcione y cumpla su destino, que es integrar toda la batería de medidas que el gobierno tiene pensada para la erradicación de los asentamientos y la solución de los problemas habitacionales más urgentes. ¿Quién lo dirige? ¿Qué lo diríamos entre ellos? Vamos a ver, en principio viene esta propuesta, parecería que la vamos a votar, pero si se ponen de acuerdo, buscaremos... nos avisarán. Yo no tengo que... Yo no soy juez entre... Pero los votos de Cabildo estarían, entonces, aunque no estén de acuerdo. Y parece que sí, yo qué sé. Si no están, no lo votarán. No sé, es un artículo, te reitero, yo no soy juez entre OPP y un ministerio. Yo tengo que pensar en las políticas de vivienda. Ese instituto, esté donde esté, va a cumplir la función que yo quiero que cumpla. ¿Quién lo dirige? Bueno, me avisan si se ponen de acuerdo y si no, yo voto lo que a mí me parece. Es muy simple. Gonzalo Mujica, muchísimas gracias por acompañarnos. A ustedes, un gusto. Gracias. Tenemos que hacer una tanda.